Música Quiero un amor así, aventurero Que sea un amor fugaz y pasajero Ya no quiero jamás un nuevo nido Solo un amor así es lo que pido La vida me enseñó algo muy raro Cuando quise en verdad me salió caro Por eso es lo que quiero Un amor pasajero Quiero un amor así, aventurero Ya no quiero jamás un nuevo nido Solo un amor así es lo que pido La vida me enseñó algo muy raro Cuando quise en verdad me salió caro Por eso es lo que quiero Un amor pasajero Quiero un amor así, aventurero 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 Aventurero